Oculto en una aldea que casi nadie conoce, proveniente de una tierra donde solo se adiestra para dar golpes políticos terribles y asesinatos super secretos, un ninja fue capaz de poner en peligro a toda la aldea de la arena para lograr una revolución, poseedor de un elemento jamás antes visto en la saga salvo por una película. Metoro Konjiki, proveniente de la aldea oculta entre las piedras, era un dueño de un rarísimo keke genkai, que para el mundo shinobi era prácticamente desconocido, pero con un poder abrumador al punto de ponerlo de tú a tú contra un kage. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Metoro Konjiki, un shinobi extraño, proveniente de un lugar aún más extraño, miembro del escuadrón terrorista Ishii y entrenado para ser un asesino letal de cabezas de estado. Metoro, demostró ser un poco descuidado y con la apariencia de tener siempre sueño. Sus técnicas se combinaban con las de su hermano gemelo Ettoro, quien dominaba el elemento lava. Sin embargo, el keke genkai de Metoro era aún más único en el mundo shinobi, pues contenía en su genética la clave del cotón, o traducido, el elemento acero. Buscando eliminar a la cabeza de estado de la aldea de la arena, Metoro y su hermano lograron enfrentar al kasekage Gara en una batalla justo en el desierto, y tras una dura pelea, reveló ser usuario del elemento acero, donde podía crear balas de este duro material, extrayendo de la arena desértica. Además, Metoro podía crear armamento desde sus brazos para atacar con él, ya sea espadas, cuchillas, escudos que le permitían una extrema protección debido a la dureza del metal, o sencillamente endurecer sus extremidades para garantizar golpes más potentes y letales. El elemento acero de Metoro es de un origen completamente desconocido, e inclusive dentro de la novela, nadie sabe qué clase de elementos combina para crear su rarísimo poder, ya que muy a pesar de ser una paria elemental, Metoro es asesinado finalmente por Gara en una última batalla, perdiéndose así para la eternidad, el cotón. Si tú quieres leer sobre la batalla de Metoro, su elemento acero y la batalla final con Gara, puedes adentrarte en la novela canónica Gara Hidden, un espejismo de tormenta de arena, donde todo este relato tiene lugar, y donde podrás conocer un poco más acerca de este personaje y su raro Keke Genkai, el elemento acero. Por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de más material que tengo preparado para ti, y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida, que el Hiraishin de Minato, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!